¡Hola, hola, hola! La parte literal que los términos tienen en común corresponde a la letra M, que la tenemos que multiplicar con la suma de los coeficientes que la acompañan. Hacemos las operaciones y llegamos a que el resultado final es igual a 15M. ¡Chao, pescado! Si te gustó el video, no olvides suscribirte y presionar en la campana para que sepas lo último del canal. ¡Chao, pescado!